Por la montañita arriba, camina la serranilla con la falda regazada, con la falda regazada y la nieve a la rodilla. La nieve caía a cocos y agua menudita y fría. Con el pie pisa la nieve, con el zapato la triña, echó la vista hacia atrás por ver si alguno venía. La estaba viendo un galán, la estaba viendo un galán de los que la pretendían. La niña de que le vio, dejó de andar y corría. Mucho corría el caballero, pero más corre la niña. ¿Dónde la vino a alcanzar al pie de una verde oliva? La oliva como era amarga, la oliva como era amarga, amargamente decía. ¿Dónde va la niña blanca, dónde va la blanca niña? Voy a bodas de mi hermano, que casarse pretendía. Si tú me quieres a mí, yo iría en tu compañía. Yo no te quería a ti, yo no te quería a ti, que mis padres lo querían. No me quites el honor, aunque me quites la vida, te dé quitar el honor, no te dé quitar la vida. Estando en estas palabras, el puñal se le caía a la serrana que no es torpe, la serrana que no es torpe, con su mano le cogía. Se le clavó por la espalda, a un costado le salía, con las ansias de la muerte, estas palabras decía. No te vayas alabando, ni en tu tierra ni en la mía, que has dado muerte a un galán, que has dado muerte a un galán. Con las armas que él traía, se le cogió en el caballo, sube montañas arriba, donde había un ermitaño, ganando su santa vida. Por Dios te pido, ermitaño, por Dios te lo pediría, que me dejes enterrar. Que me dejes enterrar, un cuerpo que aquí traía, entiérrale niña blanca, entiérrale blanca niña, con él su puñal dorado, la sepultura le hacía. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.